El primer acto de incineración de estupefacientes y psicotrópicos en Uruapan tuvo lugar la tarde de este día en un campo de tiro ubicado rumbo a Paracho. Por parte del personal de la Subprocuraduría de Justicia del Estado, 7.000 dosis fueron reducidas a cenizas. En el acto de la destrucción por incineración de narcóticos, se dio a conocer que estos aseguramientos dieron origen a 26 procesos penales en los cuales se decretaron 26 autos de formal prisión, de los cuales han sido sentenciadas seis personas hasta el momento.